Buenas tardes, como pueden esperar, ese accidente inmortal ha conmocionado a todos los aficionados, a toda Italia y por supuesto a María Escario, a todo el mundo del motociclismo. Sí, yo incluso lo extendería a todo el mundo del deporte, porque la muerte de un deportista haciendo su trabajo, además de un gran piloto, pues es tremenda. La ministra Trinidad Jiménez mantiene al corriente del secuestro al presidente del gobierno que asiste al Consejo Europeo. Nosotros vamos a seguir con el relato de la actualidad, porque un grupo de hombres armados secuestró anoche en Rabuni, muy cerca de Tinduf, en Argelia, a dos cooperantes españoles y también a una ciudadana italiana. Los tres trabajaban en los campamentos de refugiados saharauis. El polisario asegura que persigue desde anoche a los secuestradores y que el gobierno español trabaja ya con los gobiernos de la región. Fuentes de la seguridad mauritana, que cita la agencia France Press, afirman que el brazo argelino de Al-Qaeda estaría detrás de estos tres secuestros, pero no está todavía confirmado. Así que en el País Vasco, el portavoz de la ONG Mundubat, a la que pertenece Enric Guiñalón, ha pedido prudencia y ha dicho que uno de los tres secuestrados podría estar herido. Desde hace días hay otras dos cooperantes españolas secuestradas en África, Monserrat Serra y Blanca Tierra. Hoy se decide en Bruselas el futuro de la economía europea, aunque los detalles no se cerrarán hasta el próximo miércoles, cuando los máximos dirigentes se volverán a encontrar. Con la recapitalización de los bancos ya muy avanzada, ahora es el momento de reforzar el fondo de rescate de la zona euro. El Partido Popular le ha pedido este mediodía al gobierno que no acepte ninguna rebaja del valor de la deuda española, porque considera que lo que realmente está en juego es el euro de dos velocidades y España, dicen, no puede ir al furgón de cola de la moneda europea. Y a la reunión del Consejo Europeo ha asistido el presidente del gobierno. Allí está defendiendo ante sus socios comunitarios el trabajo que ha hecho España durante todos estos meses para ganar credibilidad en cuanto a su deuda. Macarena Bartolomé, ese es precisamente el mensaje que Zapatero lleva. No dejamos a nuestra compañera Macarena Bartolomé, porque antes de que comenzase esa reunión, tanto el presidente del Consejo, Van Rompuy, como los líderes de la Unión han felicitado personalmente al presidente Zapatero por el cese de la violencia de ETA y también Macarena se recoge en un documento. Gracias Macarena. Pues precisamente desde Granada, Alfredo Pérez Rubalcaba también se ha referido al comunicado de ETA. Para el candidato socialista es el momento de tener esperanza, pero siempre añade con las víctimas en la memoria. Lo ha dicho en un acto en el que le han acompañado el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el expresidente del gobierno, Felipe González. Pues también desde Granada los populares han hablado hoy de ETA. Javier Arenas, el presidente del PP andaluz, ha dicho que todo el compromiso debe concentrarse ahora en las víctimas. Y en Valencia, Esteban González Pons ha acudido a la presentación de las listas electorales de la comunidad. El candidato del Partido Nacionalista Vasco al Congreso, Josué Ercoreca, ha dicho que ahora los vascos tendrán que aprender a gestionar la economía sin la presencia de ETA. Además, ha añadido que la banda ha dicho ya adiós a las armas, pero que le quedan pasos para que sea definitivo. También se ha dirigido al gobierno. El candidato de Cumbagense y Unión, Josep Antóni, Durán y Lleida, ha explicado las prioridades de su partido. Son, según Durán, las cuestiones fiscales, de infraestructuras y las lingüísticas. Y se lo advierta a los populares en el caso de que, tras las elecciones, el Partido Popular necesite el apoyo de Cumbagense y Unión para gobernar. Y en un encuentro con jóvenes, el coordinador federal de Izquierda Unida ha criticado la recapitalización bancaria que han decidido ayer los ministros de Finanzas del Eurogrupo. Ocayo Lara, duda de la necesidad de la medida y se pregunta para cuándo la recapitalización de los parados. Libia pone esta tarde fin a la guerra civil que ha destrozado el país durante ocho meses. El Consejo Nacional de Transición celebra en Benghazi el Día de la Liberación, vamos a la que hasta ahora ha sido considerada la capital rebelde. Allí está Antonio Parreño. Antonio, imaginamos que hay un ambiente. Túnez, el país que inició las revoluciones árabes, es hoy el centro de atención en la zona. Al contrario que en Libia, allí el proceso ha acabado en la celebración de unas elecciones legislativas y los islamistas, que se presentan por primera vez, podrían ser los vencedores de esos comicios. Hay mucha expectación, por tanto, ante unas elecciones que ya se consideran históricas. Y en Argentina también hoy es jornada de votaciones. Casi 29 millones de argentinos están llamados a las urnas para elegir presidente, la mitad del Congreso y un tercio del Senado. La actual presidenta Cristina Fernández parte como favorita, José Carlos Gallardo. Precisamente esta noche el programa en portada emite un reportaje sobre la llamada Juventud K, con K de Kirchner, y que trata de las asociaciones juveniles que son la gran base de la movilización kirchnerista. Gracias, José Carlos. Precisamente más de 6.000 argentinos y argentinas están llamados a votar en España. Somos el segundo país con más argentinos censados después de Estados Unidos. Y fuerte terremoto en Turquía que el gobierno acaba de elevar a 7,2 grados de intensidad ocurrido en Ban, en el este del país, y cerca de la frontera con Irán. Según fuentes del centro sismológico, podrían haber entre 500 y 1.000 muertos. Y un hombre ha provocado un incidente sin consecuencias en la Plaza San Pedro del Vaticano, mientras el Papa presidía la canonización de tres nuevos santos. De eso hace ya 45 años, pero hoy los aficionados recuerdan, entre otros triunfos, esa faena. Antoñete fallecía anoche por una bronconeumonía. Tenía 79 años y el mundo taurino está de luto. Y además le van a rendir un homenaje, Clara Ostalet, en su ciudad y en su Plaza de las... Y cuatro personas han fallecido en Badajoz esta noche en diferentes accidentes de tráfico. Tenemos una pequeña última hora, un incendio forestal entre las localidades vizcaínas de Balmaseda y de Zaya, que amenaza con llegar al barrio de Las Pedrajas. La Archancha acaba de decretar la prealerta de desalojo. Y un apunte más antes de los deportes, porque 27 provincias están en alerta por fuertes lluvias, tormentas o vientos. Bueno, pues esta tarde volvemos con más deportes. Día complicado, gracias María. Volvemos a las 9 puntuales aquí con la segunda edición del Telediario. Hasta luego. ¡Gracias!